Buenas tardes, estamos con Carolina Herrera, Alejandro Solazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, un chequeo de seguridad de dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cómo te sientes, Caro? Súper. Bienvenida, disfruta de tu vuelo. Gracias. ¡Caro, y una salvadita! ¡Eso es! ¡Qué maravilla, ¿no? Bien, aquí ya vamos a buscar. Voy a buscar las calientes para ganar un poquito de la tienda. Tienen gallinazos que van ahí. Tienen gallinazos que me parezca la buena corriente. Tienen que ver a los grandes de ellos para guardar el amarecho otra vez ahí. Tienen gallinazos que van a bajar el tapabocas ya. Aquí está la buena corriente. Vamos a detener con todo nuestro cuerpo. Vamos a detener con todo nuestro cuerpo. ¡Arriba! ¡Bien arriba! ¡Ahí está! ¡Fotos y video, independientes! ¡Hola! 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 Y vamos a despedirnos de esa toma. ¡Chao! Ok, no más que eso. Solo para controlar el balance, la velocidad y el equilibrio. Pero en este momento necesitamos más velocidad. ¡Manos arriba! Y vamos a irnos un poquito hacia la izquierda para ver si nos vemos todo el amarillo. Ustedes estiramos a la izquierda un poquito. ¡Mano con volvira de chévere! ¡Mino full velocidad otra vez! ¡Manos arriba! Y aquí nos vamos a ir a full velocidad todo el tiempo. ¡Ah, listo! ¡Pero vamos súper bien! ¡Puedes montar un poquito de presión para controlar la velocidad! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Llévalo allá preciocita todo el tiempo. ¡Ya lo están manejando, cabrón! Vamos a darle full velocidad con las manos arriba. ¿Quién arriba? ¡Eso es! ¡Ahí está! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!